No olvidar, la emisora católica del Tachirá. El Tachirá. Buena misericordia. Y presento para todos ustedes César Verbes y Durán. Controles y musicalización a señorita Mariana Parra. Es hora de conectarnos con nuestro Señor Jesucristo, hora de la divina misericordia. Por eso en casa pueden conectarse con nosotros a través del 0414, 704-1430, 0424 para mensajería de texto o llama al 0276-343-1662. Tres de la tarde, divina misericordia. Queremos saludar desde acá a quienes nos están observando a través de la triple www.radionatividatv.com. De cualquier parte del mundo donde nos observan, conéctese no conmigo, sino con nuestro Señor Jesucristo a través de Radio Natividad. 25.7 FM en la zona norte, 101.7 acá en la zona metropolitana. Y llegando la señal también a la queridísima Perla del Norte, Cúcuta. Son las tres de la tarde, la gran hora de amor. Son las tres de la tarde, mi divino redentor. De los cielos desciende, tu perdón y tu gloria. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Oh Jesús, yo te amo. Te contemplo en la cruz, de tu corazón brota, tu infinita compasión. Dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Misericordia, son las tres de la tarde, es tiempo de misericordia. Son las tres de la tarde, es tiempo de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tres de la tarde. El mensaje de la misericordia es que Dios nos ama. Nos ama a todos sin importar la magnitud de nuestros pecados. Dios quiere que reconozcamos que su misericordia es más grande que nuestros pecados. para que podamos invocarle a Él con confianza y recibir su misericordia y dejar que ella fluya a través de nosotros y de nosotros hacia los demás. Así como todos, llegarán a compartir su alegría y su mensaje que siempre podemos tener presente sencillamente al acordarnos de la misericordia del Señor. Solicite su misericordia. Dios quiere que nos acerquemos a Él orando sin cesar, y estimada y estimada y estimado, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo de Él derrame su misericordia para que nosotros, en este caso por todos nosotros y el mundo entero, seamos misericordiosos. Dios quiere que recibamos su misericordia Él quiere que la dejemos fluir a través de nosotros a los demás. Él quiere que demos amor y perdón a otros, como Él nos lo da a nosotros. Confiadamente pidamos, pidamos de todo corazón. Dios quiere que sepamos que las gracias de su misericordia dependen de nuestra confianza. Cuanto más confiamos en Jesús, Él tendrá más misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Donos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Querido, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que era en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Tenemos llamada al aire. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el inmenso honor de interactuar en esta primera decena de la cornilla de la Divina Misericordia? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el inmenso honor, por favor? Sí, habla con Rosier Moreno de Palmira. ¿Rosier Moreno? Rosier Moreno, sí. ¿Perdón? Rosier Moreno. ¿Aló? ¿Aló? Sí, no te capto bien su nombre, por favor. Carolina Moreno. Ah, ahora sí. Clarito, ahora sí, Carolina Moreno. Sí, mi niña. ¿De qué parte? ¿De Palmira me dijiste algo así? De la abejal de Palmira. La abejal de Palmira. Bien, ¿cómo está la sintonía con Radio Natividad, mi niña? Excelente. Gracias, Muchísima. Radio Natividad. Es para mí, para mi familia, la voz de Dios. Así es, muchísimas gracias. Ustedes nos ayudan a nosotros. Nosotros todos nos ayudamos porque somos y formamos en nuestra Iglesia Católica un gran equipo. Por eso la invitación que le hacemos a nuestros hermanos y hermanas ya no separados, hermanos esperados para que se acerquen a nuestra Iglesia Católica donde van a ser ustedes todos bienvenidos. Carolina, gracias, mi niña. Sus intenciones, en esta primera escena de la coronilla, la coronilla, la base, colocando en manos del Señor con confianza, con convicción, crea que Él, crea, mi niña, que Él te va a escuchar y nos va a escuchar a nosotros y a todos aquellos hermanos, hermanas quienes están en esta hora conectados con nosotros. ¿Preparada para la ejaculatoria? Sí, claro. En re mayor, mi niña, a ver. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Repite conmigo. Nuestro Señor, Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Muy bien. No se preocupe, Carolina, mis estimadas y estimados, si sus cuerdas vocales no registran la partitura musical, ustedes lo están haciendo y lo va a hacer de corazón. Por eso al Señor le agrada esa forma. No hay que ser, ¿verdad, mi niña, profesional en el canto para que el Señor se escuche, recuerda? Y San Agustín lo decía. ¿Quién reza o ora dos veces? ¿Quién reza? ¿Quién lo hace cantando? ¿Quién canta? ¿Quién canta reza dos veces? Dos veces. Así no registre un tono musical. ¿Ok, mi niña? Eso lo dijo San Agustín. ¿Usted empieza, por favor? Por su... ¿O empiezo yo bien? Dolorosa pasión. Muy bien. Vamos a ver. Diez veces. Vamos a ver. Me va contando mi niña porque como yo estoy ocupado con la guitarra, empieza usted, por favor. Ok. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. ¿Cuánta falta? ¿Cuánta falta? Adelante, mi niña. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Usted dice amén cantando, por favor. Amén. Amén. Muy bien, Carolina. Moreno, muchísimas gracias. Bendiciones para usted, para su entorno, para su familia. Gracias, mi niña. Igual, hermanito. Bendiciones para ustedes también. Amén, gracias. Cornilla de la Divina Misericordia. Hicimos la primera decena. Por supuesto, compaginando también el primer misterio doloroso. La oración de nuestro Señor Jesucristo. Y esta segunda decena, nuestro Señor Jesucristo es flaquelado. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el inmenso honor, por favor? Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el inmenso honor, por favor? Con María. María, María, su apellido, mi niña. ¿Sí? ¿Para participar en el usuario? Claro que sí, Marita, pero dame su apellido, por favor. ¿Su apellido? María, ¿qué? María Bracamonte. Bracamonte. ¿De qué parte, María? El bar de Gozán. Ah, ok. Gracias, mi niña. Siempre conectada con Radio Natividad. Y, ¿qué tal? ¿Cómo te parecen los preparativos que Dios mediante? El próximo 5 de junio tenemos con Radio Natividad para todos ustedes. ¿Te gusta mucho Radio Natividad, María? Pues, sí, claro. Donde Dios está y la Santísima Virgen, tenemos que estar todos sus hijos. Muy bien. Toda la programación que se presenta es excelente, es toda hermosísima. Y muchísimas gracias, Marita, por conectarse con Radio Natividad. Al hacerlo, se conecta con Dios. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos con la ejaculatoria cantada. Vamos a ver en re mayor. Padre eterno. Yo te ofrezco la sangre, el alma, el cuerpo y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Muy bien. ¿Me permite iniciar yo, por favor? Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. ¿Usted? Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. ¿Cuánto faltan? María, ¿cuánto faltan? Faltan dos, algo así, lo que pasa así, como estoy tocando la guitarra. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Marita. Amén. Bendiciones para usted, para su entorno. Gracias por conectarse con nosotros a través de Radio Natividad. Cornilla de la Divina Misericordia. Nuestro Señor es coronado de espinas. 3, 4, 3, 10, 6, 6, 2. Vamos a ver que me acompaña en esta gran hora. 3 de la tarde, mi estimada, mi estimado. En el caso de Norte de Santander, en el caso de Norte de Santander, ¿verdad? 2 de la tarde, tenemos las 2, 21 de la tarde, Norte de Santander, Colombia. Ahora venezolano, 3, 21 de la tarde. Por eso, conéctese. No perdamos esta gran oportunidad que nuestro Señor nos da para recordar su pasión. Recuerden, 3 de la tarde, Cornilla, de la Divina Misericordia. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el inmenso honor, por favor? Buenas tardes, hermano, saludos. Buenas tardes, ¿con quién? Mi nombre es Charles. ¿Perdón? Charles. Charles, ¿sí? Ajá, correcto. Ah, ¿Charles qué es su apellido, mi hermano? Eh, eso es un poquito complicado, es Macabeo. Macabeo. Ajá, correcto. No, está bien. No, no veo. ¿De qué parte de, de qué parte, mi hermanito? Estamos en sintonía desde el municipio Guacimos. Guacimos. Ajá. Muchísimas gracias, mi hermanito. Eh, Charles, ¿ya conoce la Cornilla? ¿Mm? Las intenciones, vuestras intenciones, vaya pidiendo, a medida que vayamos interpretando la Cornilla para que el Señor ya conoce nuestras intenciones, ya conoce nuestras vicisitudes, nuestras dificultades, mi hermano Charles. ¿Está de acuerdo? Así es, bien. Bien, vamos a ponerle nosotros otra vez por la voz, pues sería, ¿do mayor sería? Sí, ¿do mayor? Padre eterno, yo te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¿Me permite, por favor, iniciarlo? Por su dolorosa pasión. ¿Usted? En misericordia de nosotros y del mundo entero. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. En misericordia de nosotros y del mundo entero. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 En misericordia de nosotros. En misericordia de nosotros. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Diez veces, por favor. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Usted, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Quinta decena, nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El inmenso honor, por favor. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién tengo el inmenso honor, por favor? Con la señora Arlinda Roa, de San Juan de Colón. Ay, qué bien, Arlinda. Felicidades para ese sector. Casi no escucho muy bien. ¿Me escuchas? A ver, si le pones un poquitico… ¿Ahí me escuchas? Lleva, un momento. De Colón. En este… en esta quinta decena, mi Señor… ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Ahora sí, ok. En este quinto misterio, en esta quinta decena, perdón, de la coronilla, mi Señor, y creo que Arlinda estará de acuerdo conmigo, pero vamos a ofrecerla por mujeres, por hombres, privados de libertad, por mujeres, hombres, niñas, niños, que se encuentran en su casa, producto de cualquier enfermedad o accidente, para que el Señor tome las riendas, tenga misericordia de estos, nuestros enfermitos. ¿Preparada para la ejaculatoria, Arlinda? Sí. Padre eterno, yo te ofrezco… Repita conmigo, por favor. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¿Usted, por favor? Por su… Por su dolorosa pasión… Diez veces, ¿me ayudas a contar, por favor, Arlinda? Ten misericordia de nosotros y del mundo entero… Por su dolorosa pasión… Por su dolorosa pasión… Ten misericordia de nosotros y del mundo entero… Por su dolorosa pasión… Por su dolorosa pasión… Ten misericordia de nosotros y del mundo entero… Por su dolorosa pasión… Ten misericordia de nosotros y del mundo entero… Por su dolorosa pasión… Por su dolorosa pasión… Ten misericordia de nosotros y del mundo entero… Por su dolorosa pasión… Ten misericordia de nosotros y del mundo entero… Por su dolorosa pasión… Por su dolorosa pasión… Ten misericordia de nosotros y del mundo entero… Por su dolorosa pasión… Ten misericordia de nosotros y del mundo entero… Amén. Amén. Tres de la tarde, recordando que acordásemos de pedirle a Él infinita misericordia y Él estará atento a todos nosotros, siempre y cuando de corazón, con convicción, acudamos a su divina misericordia, mi Señor. Por eso, te es misericordia de nosotros, del mundo entero. En tono de do mayor, a ver, mi niña, yo sé que la conocen, este tema. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni el sabio se haría. Pégase un poquito la bocina, por favor. Tan solo quiere, que yo te diga. Señor, me has mirado a los ojos. Sorriendo, has dicho mi nombre, con amor. En la arena, en la arena, he desatado mi barca. Junto a ti, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo. Adelante. En mi barca, no hay oro ni espada. Tan solo. Solo redes y mi trabajo. En casa, acompáñanos también. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. Sonriendo, has dicho mi nombre. Amor. A ti, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, conmigo hoy, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros estantes, amor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, así culminó. Con amor, en la arena, y de tanto que baila, junto a ti, junto a ti, buscaré otro más. Con amor, en la arena, y de tanto que baila, junto a ti, buscaré otro más. Con amor, en la arena, y de tanto que baila, junto a ti, buscaré otro más. Con amor, en la arena, y de tanto que baila, junto a ti, buscaré otro más. Y de tanto que trabajan y colaboran a los bienhechores de Radio Natividad, porque es una gran obra. Amén. Vas a responder, en ti confío. Y en casa, sí, también respondan, en ti confío. Misericordia divina que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo tributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, de donde brota toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que abarca al mundo, en la persona del verbo encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que emanó de herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús, para nosotros y especialmente para nosotros pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Santa Hostia. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia. Misericordia divina, en el sacramento del santo bautismo. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida. Misericordia divina, que nos abraza especialmente en la hora de la muerte. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Misericordia divina, que nos parteque del fuego infernal. Misericordia divina, la conversión de nosotros pecadores, empedernidos. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia. Misericordia divina, que abraza todas las obras de sus manos. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas. Misericordia divina, revanso de corazones, paz ante el temor. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas. Misericordia divina, que infunde esperanza perdida. Ya toda esperanza en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. Bueno, hermanita linda, despida usted por favor, eres madre familia, ¿verdad que sí? Madrecita, ¿sí? ¿Erlinda? Sí, tengo dos hijos. Ay, qué linda. Y bueno, si eres abuela, danos pues, despida, para despedir, nos pedimos saludando a nuestra Madre Santísima, y usted cierra la oración, finalizando con la bendición, por favor. Puede ser, bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, sin tu bendición, que la recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y finalizamos con nuestra oración a nuestra Madre Santísima del Táchira, nuestra Virgencita de la Consolación. Decimos, Santísima Virgen de la Consolación, que tu maternal bendición venga sobre nosotros, en el día, en la noche, en el tiempo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, danos tu santa bendición. La recibimos y se la enviamos a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, amigos, familiares, donde quiera que se encuentre. Y la recibimos para nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Linda, bendiciones para usted, para todos quienes se conectaron con nosotros, para Carolina, para María Bracamonte, para Charles Macabiego, para María Estela. Igualmente, muchas gracias y que Dios les pague. Feliz tarde. Feliz tarde, bendiciones para usted. Recuerden de conectarse con nosotros el próximo lunes 5 de junio. Estaremos arribando a 13 años de esta hermosísima emisora, la Radio Católica del Táchira, Radio Natividad 95.7 en la zona norte, 101.7 acá en la zona metropolitana, y llegando, por supuesto, a la queridísima Perla del Norte, Cúcuta, a través de 101.7 FM. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora, Virgen María de Jerusalén, que presentó para todos ustedes el 11.3.30, César Berbesi Durán, 21.456, productor independiente, controles y musicalización, la señorita Mariana Parra. Por su atención, muchísimas gracias. Manténgase en sintonía de Radio Natividad, la mejor emisora del mundo, porque es la radio del Dios de Israel. Oración de Radio Natividad ¡Gracias! ¡Gracias!